Y para los adultos mayores se realizó el Festival de Natación en Grande, más de 100 participantes, la gente que a pesar de que pasan los años se ven muy bien, muy vigorosos en la natación y aquí está el ejemplo con los competidores que estuvieron en el Parque Recreativo La Tortuga. Millas reunidas, participantes muy comprometidos y motivados en la competencia, de 140 participantes de los parques que administran la corporación y parques invitados. Tenemos también competidores con situación de discapacidad, la cual pues acompañados de sus familias, familiares, se ha desarrollado con éxito durante este certamen. A pesar de que tengo prótesis de cadera, tengo que poner mi brazo, tengo varias cosas, participé, me sentí contenta, me sentí feliz.